Cuando yo me ponía a pensar de ella, a ver, decía yo a mi hija estará viva, estará muerta. Estuvo un niño, y ese niño lo fue a traer en el 2001. Tenía 5 años el niño cuando lo fue a traer. Entonces de allí fuimos a ver, a conocer al nieto, pensé yo. Y desde esa fecha que ella se vino, con ese niño no lo volvimos a ver, ni a ella, ni a él. Fue unos números de teléfono del muchacho que se había acompañado con ella. Y nosotros marcamos y marcamos y nunca lo pudimos comunicar. Nada, ni de ella, ni el número de él, nada. Supe que había salido del país porque las muchachas de las familias que tenía Santiago de la Paz me dijeron que la muchachas que había venido para acá, engavillada con otras jóvenes. Ya pues está aquí, ahí en ese lugar donde se quedó, hasta ahí llegó. Pero es duro para uno de más. Triste, triste, porque yo me acordaba de mi hijo. Cuando sale una canción de Tengo un jardín de rosas. Rosa, rosa. Entonces yo me acordaba, canción de mi hija. Y decía a llorar, a llorar y a llorar. Pues ahí la otra muchacha, controles en él, controles. Nosotros sabemos que su hija está viva, mía. Solo de llanto y llanto. Y ahí la gente me decía, ¿por qué llora? No, mía. Pero Dios sabe y yo sé. Cuando Dios sabe, le decía yo, porque yo... Ahora para el día de la madre, para mí no era alegría. Yo hablo de los hijos, ¿se acuerda a uno? Y me pegas a que me parece que la voy a ver. Y que no me va a conocer ella, que yo no la voy a conocer. No sé. El aula es que ella, como ya agarran a otro estilo de ojo para platicar. El muchacho grande, se le parece al tío, al tío mayor que es. Él se parece bastante. Yo lo miro por la fotografía que parece bastante al tío. ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! Ella quería probar, no sé. Pero ella me dijo que quería viajar, que podía, posiblemente podía viajar en diciembre. O por el 24, el 31, por ahí así, mami, me dieron su casa. Pero no sé. Ella me manda mensajes. Hola, mami, está linda, ¿cómo está, mami? Le expresa a ella. Y ahí le contesto yo que estoy bien. Gracias a Dios, yo también. Yo le digo que los vayamos con la boca para el país de nosotros. Y ella dice que va a arreglar papeles. Voy a arreglar papeles, mami. Primeramente, Dios me dice. No, pues sí, no, pero ahora hay que ir. No, pues sí, no, pero ahora hay que ir. No, pues sí, no, pero ahora hay que ir. No, pues sí, no, pero ahora hay que ir. No, pues sí, no, pero ahora hay que ir. No, pues sí, no, pero ahora hay que ir. No, pues sí, no, pero ahora hay que ir. No, pues sí, no, pero ahora hay que ir. No, pues sí, no, pero ahora hay que ir.